Una niña que me besa a sabor de bacaretín Te ricas a ver más cuando te prendes y te voy levantando ese pantí Una diabla que me domina a mí, que bien me pones si me hablas así Escápate otra vez, te espero aquí, a tu mamá otra vez vas a mentir Unos corridos en el tele con un balandrón O algún desmar en la bocina en más cuando se arma la bola con el jicón Dos redes llaman rolando el coco, con mi carnalito se coronó Bien distinguidos por cargarme el flow, traigo en la suela por opres y en Dios De puramente brillante yo me rodeo, las bolsas llenas de veredés Que genera la empresa viejo y poro ganador Yo se me hago y pica y traigo el tozón, de pilas puestos pa' la ocasión Baby, chire, divi, go, let's go Domino el mundo al otra y se esco Ando tan periqueno que ya ni sé quién soy Arriba de la oros me pego, mi diazo para andar siempre de lo mejor Y el demoniaco me río solo, pero no se quita lo man, no hay cabrón Si el silencio es lo que puedo hacer yo, las chorizolas se preparan al bó Nunca hay abecatúo y solo te hace sufrir Estás tan chula como para que aguantes a alguien que no te hace feliz Mejor conmigo vente a divertir, vamos a dar la vuelta por ahí Si nos perdemos déjamelo a mí, después de esto quiero repetir Una niña que me besa sabor bacardín De riqueza de no aspa no te prendes y te voy levantando ese pantín Nadie habla que me domina a mí, que bien me pones si me olas así Escápate otra vez, te espero aquí, a tu mamá otra vez vas a mentir Mejor conmigo vente a mi, que bien me pones si me olas así Mejor conmigo vente a mi, que bien me pones si me olas así Mejor conmigo vente a mi, que le do si borne a tu en y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.